La cuenta regresiva empezó, ya no falta nada para la celebración de Nochebuena y aquí las calles de Mesa Redonda están completamente abarrotadas de personas que vienen llegando a realizar sus compras de último minuto desde adornos, juguetes, de todo tipo, como ven, no cabe ni un alma más y aquí estamos justamente viendo cómo las personas vienen, continúan llegando siendo exactamente las 8 y 16 de la noche, las personas siguen llegando a realizar sus compras a este gran emporio que no cesa de vender, de no cesar de vender ni aquí, siendo pocas horas de la Navidad y acá nos encontramos justamente con un tierno personaje navideño que también es parte de estas vendas y de esta actividad estamos aquí con el Grinch Katiuska, que está justamente aquí en Mesa Redonda Bienvenida, exitosa, está justamente viendo aquí la gran cantidad de gente que viene a realizar sus compras de último minuto Así es amiga, acá vas a encontrar los mejores precios de acá del centro de Lima están todos cordialmente invitados para que vengan acá, aprovechen y no vengan al último momento porque va a estar full, va a estar repleto, tiene que venir totalmente temprano Acá le mandas un saludo Katiuska, que justamente también es tu fan, el fan, completamente fan del Grinch Hola Katiuska, te mando un saludo enorme, feliz Navidad y un año nuevo que lo pases todo en familia, en unión, prosperidad que vaya todo en tu familia, chao, nos vemos, cuídate mucho Qué linda, ahí como lo puedes escuchar Katiuska Vamos a conversar a ver con algunos padres y algunas personas que vienen a realizar sus compras Señora, usted viene a realizar sus compras acá en Mesa Redonda, ¿qué está comprando? Trabajamos acá, trabajamos Ah, ¿y qué tal? ¿Cómo están las ventas? Bajó demasiado Demasiado, está subiendo, eso hay que aprovecharlo, entonces justamente ha bajado ¿Qué es lo que esperan? ¿Que aumente? Que mejore, que la situación política a la vez también económica mejore, ¿no? Ahora, ahorita que está viniendo más o menos gente a esta hora, esperan que esto se recupere Para nosotros es más bajo, pues nosotros somos más billeteras, cosas para adultos Entonces hagan este llamado, aprovechando, exitoso, háganse este llamado para que venga la gente a continuar comprando Claro, vengan aquí a la galería Mesa Redonda, donde vendemos billeteras al por mayor y menor Correcto 244 Correcto, acá haciendo también su cherry Y acá como podemos ver también vienen familias enteras, mira, padres de familia comprando también sus regalos También tenemos a, bienvenida exitosa, ¿está comprando usted sus adornos? Sí, pero unos cuantitos ¿Para el árbol? Claro Compras de último minuto, felizmente, han alcanzado Es que como trabajamos y a veces no tenemos tiempo, recién ya hoy día ya no trabajamos ¿Qué más ha venido a comprar a Mesa Redonda? También algunos regalos ¿Algunos regalos para sus hijitos? ¿Cuántos hijos tiene usted? Dos Dos hijitos, chiquitos Sí ¿De cuántos años más? De siete y de dos Han venido a comprarle sus regalitos, ¿qué le ha comprado? Si no es mucho de este Son unas muñecas y mesita para su cocinita Correcto, muchas gracias y como ves siguen las personas comprando regalos para sus hijos Algunos vienen incluso acompañados de sus propios hijitos para realizar estas compras de último minuto Ya no falta nada, Catiusca, el conteo regresivo ha empezado y ya saben a dónde venir Si bien nos dicen que las ventas de momento están bajas, aprovechen, aprovechen y lleguen acá para reactivar también la economía de los emprendedores Esta es la información que tenemos en vivo para Exitos en Lima, los 95.5